Hola chicos, comenzamos una lectura general y colectiva. Vamos a ver qué energía se nos presenta. ¡Guau! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Ostras! A ver, aquí hay energía muy extraña, ¿eh? ¡El diablo! ¿A qué dominio? ¿Por parte de una persona, eh? ¿O alguien intenta tener dominio? La carta de la fuerza es invertida. ¡Uf! Te hablan de dominación. Cuidado, cuidado porque siento, siento que hay alguien que puede estar intentando dominar a otra persona o el comportamiento de esta persona es algo que te está arrastrando. Y es algo que vuelve a suceder, ¿bien? Es algo que está volviendo a suceder. Entonces, esto no es la primera vez que ha pasado. Esto ya ha pasado más veces. Siento que una persona tiene reacciones un tanto extrañas, un tanto negativas. Puede ser una, como una, como te diría, como una especie de reacción de superioridad. Como una especie de reacción muy tóxica. Puede ser que tenga alguien, tenga como celos compulsivos, ¿vale? Y sea una persona como muy, pero que muy controladora. También puede ser en otros casos no eso, sino una persona que tiene reacciones que no son para nada sanas. Por ejemplo, que a lo mejor en ciertos momentos esa persona diga cosas por su boca que sean puro veneno. Sí. Entonces yo, claro, te avisan, te avisan de que es algo que vuelve a ocurrir, ¿vale? O sea, que puede ser que esa persona ya no esté en tu vida pero que es alguien con quien puede venir una discusión y es una discusión donde esa persona pierde los papeles, pierde el control. Pero el problema ya no es solo ese, sino que siento que a ti esto te está perjudicando, te está dañando, ¿bien? Es una persona con una energía muy, muy, muy hostil. Con un comportamiento muy hostil. Es como una persona, siento como que se enfada todo el tiempo o provoca discusiones todo el tiempo. Una persona a la que tú sientes como que no le puedes hablar, que cada vez que le hablas se toma lo que tú le dices, es por donde no es. Sí. Vamos a ver los signos principales para esa persona. Vamos a ver qué persona es y qué es lo que va a ocurrir. ¿Bien? Vamos a ver, por favor. Vale, se han caído aquí dos cartas. Te lo dicen claramente. Si no de Tauro, puede ser que esté implicado en esto, puede ser que seas tú, Tauro, o esta persona, Tauro. Vale. Te hablan de una persona, además, con mucha oscuridad, pensamientos o acciones muy, muy oscuras. O sea, una persona te diría con maldad, pero puede que no sea el caso de maldad, sino que sea una persona que agrede verbalmente. ¿Bien? También siento. Una persona que hace lo que le da la gana, o pretende hacer lo que le da la gana. Es como una persona que no entra en razón. Que si tú intentas explicarle algo, dice, no, no entra en razón esa persona. Para nada. Bien. Vamos a ver qué más. Anciana de oros. El mago, signo de Aries. Vale. Esa persona... Sí, hubo un final con esa persona. Esa persona ya no está en tu vida. De hecho, ese final pudo venir por muchos, o numerosos engaños. Puede ser que tú hayas sido pareja de esta persona. Pareja sentimental. Y en ese caso, una persona que tuvo muchas infidelidades. Pero cuidado, porque también te avisan que en algunos casos sabéis que esa persona llegó a haceros algo. O hacía trabajos. O sea, es que siento una persona con mucha oscuridad aquí. De verdad. Siento una persona... Fíjate que la carta, el sumo sacerdote nos habla de una persona que puede ser altamente espiritual, ¿no? Pero con el resto de cartas indicaremos lo contrario. O sea, es una persona que puede tener mucho poder con la magia. ¿Vale? Yo te hablo, claro, lo que siento y lo que veo. Bien. Tal vez tú echaste de tu casa a esa persona o le invitaste a salir de alguna forma, ¿no? Vete. Así. O tal vez fue la contra que esa persona te echó a ti. Eso también puede ser. Vivíais... Vivíais... En algunos casos vivíais antes en una misma casa y tú te fuiste o esa persona se fue. ¿Bien? Pero actualmente puede ser que tú tengas un lazo en común con esa persona. ¿Por qué? Porque seáis familia, porque tengáis familia de por medio, porque tú te hayas separado de esa persona, pero os quede por resolver temas legales que separar. ¿Bien? Por lo que sea. Esa persona no se hizo cargo, siento, de algo. No se hizo cargo de algo que tenía que pagar o no quiso pagarlo o directamente no lo pagó. Vamos. ¿Vale? O no está pagándolo porque puede ser que no en todos los casos hayáis roto con esa persona. ¡Ojo! Bien, vamos a ir a ver qué es lo que va a ocurrir porque te están diciendo que esa energía se mueva ahora mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir para que esa energía regrese. Vamos a ver, por favor. Sí, se avecina la noticia de esa persona, ¿eh? Es como un contacto que esa persona va a hacer, te va a llamar o te va a mensajear o algo así. De hecho, lleva tiempo pensándolo, puede ser que esté tramando algo, tal vez, o pensando algo, ¿no? O tal vez esté pendiente de ti por algo, ¿bien? Pendiente de ti puede ser observándote en algún sitio o en internet o preguntando por ti, información, a otras personas. Vale, si a esa persona dicen hay algo que le interesa, por eso es el contacto, porque hay algo que le interesa y es algo que o bien se le ha negado en otras ocasiones o bien no lo ha podido llegar a obtener. Pero es como que no se ha quedado, vale, yo no lo he obtenido, bueno, pues ya está, lo dejo ir. No, no lo ha dejado ir. Sigue pensando en ello. ¿Vale? Su pensamiento además está muy fijo en ello. ¿Bien? Entonces siento como que puede ser que regrese para obtener algo. Sí, exactamente. Viene una comunicación, ¿eh? una petición, esa persona es como que pide algo o solicita algo, bien, o pregunta por algo, también puede ser que pregunte por algo para obtener algún tipo de información, o sea, que te pregunte por tal cosa, bien, que sea aquello que le interesa a esa persona. Aquí la situación está claramente que tú le vas a dar la espalda a esa persona porque sabes perfectamente que lo que pide esa persona o lo que va a pedir es como que, bueno, tú no quieres darle información o no te interesa darle información, también puede ser, ¿no? Es como que le das la espalda por completo. De hecho, siento que sabes que esto llegaría a pasar porque intuyes, ¿no? Como que esa persona además es como que cada vez que esa persona a lo mejor te va a contactar o así, tú lo sientes por dentro. Es como que se te pone mal cuerpo. Bien, de lo que pide esa persona, de la información que pide esa persona o el objeto o lo que sea que pida esa persona, que solicite esa persona, que sepas que lo tienes todo tú en tu poder, que lo tienes todo en tu control. O sea, que mientras tú no quieras, esa persona no va a poder tener ello o no va a poder sacar la información que quiere. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el control es tuyo. Porque a lo mejor esto lo tienes tú ahora mismo. se me bloquea la garganta. Aquí hay algo que no se ha dicho. Puede ser que tú estés esperando el momento de decirle algo a esa persona. sí, tú te has callado por mucho, mucho tiempo algo. Te has callado muchas cosas o te has callado algo fuerte, algo gordo, algo grave, algo importante, también puede ser, ¿no? Te lo has callado por mucho tiempo. Vale. ¿Puede ser que tú le encares con eso? Sí, puede ser. Fíjate que yo de entrada en la lectura sentía una discusión. Uf, claro, es que te explico. Puede ser que tú le encares con esto, puede ser que tú le digas algo que llevas mucho tiempo queriéndole decir a esa persona pero no ha llegado la oportunidad ni el momento ni el sitio correcto. Vale, vamos a ponerlo así. Cuando tú le digas a esa persona tienes que saber esto. Tienes que saber que esa persona te puede llegar a ti a a ver, es que no lo quiero decir así porque parece otra cosa, ¿no? Pero bueno, para que lo entendáis a verbalmente ponerse agresiva o agredir verbalmente, o sea, insultarte. ¿Vale? O decirte, no con insultos a lo mejor, pero sí decirte cosas que te duelen. Porque esa persona, dicen, esa persona sabe perfectamente dónde clavar clavar para que duela, para que pique, para que escueza. Madre mía. Son muchas cartas. Madre mía. Esto va a provocar un movimiento energético después, que lo sepas, ¿vale? O sea, tú vas a discutir con esa persona o esa persona te va a pedir algo, tú le vas a decir no, mira, no. Y además te tengo que decir esto, esto y lo otro. Claro, evidentemente, te dije, esa persona movía energías, las ha movido, entonces, bueno, pues que sepas que vendrá otro movimiento energético. Eso, que seas consciente de ello, ¿no? Vale, ¿qué más te quieren avisar de esta persona? Que abra los ojos más de lo que los tienes, porque ya los tienes, pero bueno, aún así, ábrelos más todavía, estás dependiente de todo, es una persona manipuladora, chantajista, también, chantaje emocional, se victimiza mucho esa persona, es como que tal vez dice, ah, es que yo no tengo esto porque yo lo he perdido, porque yo tal, o porque yo, es como que se va a poner la víctima, ¿vale? Se va a poner la víctima y claro, como que no, no tiene culpa de nada esa persona, si, esa persona perdió algo, bien, lo que pasa es que, lo que pasa es que a ti ahora, parece como si te lo quisiera quitar, ¿vale? o piense que tú no debes tener eso, ya que esa persona no lo tiene, hubo un giro en el pasado, hubo un giro en el pasado que fue cuando perdió esa persona, se lamenta por ello, bien, se lamenta por ello, pero siento que no ha aprendido nada, o sea, esa persona tiene mucho ego, ¿eh? su ego no le deja ver su parte de culpa, bien, porque mira, aquí cada persona tiene, si le ha pasado algo, ¿vale? o sea, o ha perdido algo, bien, se considera que puede, puede haber cometido errores para perder eso, ¿verdad? Entonces, el problema es que esa persona no lo ve, esa persona solo ve como que le han dañado o que se lo han quitado, pero no ve que lo ha perdido porque actuó mal o tomó una mala decisión o cometió algún error. Estate tranquilo, estate tranquilo, pero estate alerta de las energías, además, es que te lo digo así, estate alerta de las energías que se mueven, porque se van a mover, bien, se van a mover, eh, te dije, esa persona sabe perfectamente dónde clavar, dónde pinchar para que duela, fíjate que tiene aquí un arco y una espada, pero tú ya tienes como muy, muy, muy calada a esta persona, o sea, sabes perfectamente de qué es capaz, de qué no lo es, sabes perfectamente sus mentiras, lo sabes perfectamente sus mentiras, sabes perfectamente sus manipulaciones, sus chantajes, entonces, siento que dentro de todo lo que va a ocurrir, tú lo esperas, es como que no te pillará por sorpresa, nada, pero las cartas se advierten, cuidado con la discusión, no entres al trapo, no te pongas más bajo que esa persona, si alguien cae bajo en la discusión que caiga esa persona, no tú, bien, no escuches ni asumas palabras ofensivas que te puedan herir, bien, y ten por seguro que el mando y la situación en todo momento tienes el control tú, bien, esa es la energía que se va a mover de forma general y colectiva para todos los que os resuene, si no os resuena alguien, pues no pasa nada, lo dejas ir, si te ha resonado por favor coméntamelo, coméntalo, bien, chicos, aquí os dejo con la lectura, nos vemos muy muy prontito, chao,